¿Cómo están todos? Nuevamente transmitiendo desde aquí de Pelucas y Postizos. Estoy en el tercer piso y quiero darles a conocer estas bicicletas que están increíbles. Recién llegaditas, tiene su luz propia, tiene su timbrecito, tiene un color pero es excepcional. Y tiene aquí, miren, miren esto, es muy livianita. Así que solo lo vas a encontrar aquí en Pelucas y Postizos. Estamos ya trabajando los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde en punto. Así que visítenos, aquí lo esperamos, solo aquí en Pelucas y Postizos. ¡Suscríbete al canal!